Salvia usted, vivo Jesús, caminará en las aguas. Mareca, vida usted, vivo Jesús, salvará la maldita. Salvia usted, tu Hijo Jesús, ha perdido y amado. Las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. Mareca, vida usted, vivo Jesús, salvará la maldita al cielo. Mareca, vida usted, vivo Jesús, salvará la maldita. 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 Mareca, vida usted, vivo Jesús, salvav vai. Mareca, vida usted, vivo Jesús, salvará la maldita. Mareca, vida usted,排á la maldita. Tu hijo Jesús es el cordero, serás tan. El bebé en tus brazos vuelve, es el sal. El bebé en tus brazos vuelve, es el sal.